Buenas noches fanáticos tigreros, mi nombre es Luisa Yepes y me encuentro con Henry Bonilla, pitcher abridor del equipo Tigres de Aragua. Henry, qué bueno, bienvenido otra vez con el equipo y con esta gran noticia que tuviste un bebé y eres papá, cómo te sientes, cuéntanos. Sí, sí, no podía venir cuando empezó la temporada porque mi esposa iba a dar luz y no querían que venga y viaja y todos esos viajes, me dijeron toma tu tiempo, que dé luz a la esposa y pues que vengas y dio luz el 5 de octubre. Ay, qué bueno, felicitaciones. ¿Cómo están tus condiciones físicas? Te vi muy bien, pero ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Me siento bien, verdad, el brazo está fuerte y mis piernas están bien, yo pienso que lancé muchos innings en el verano, la temporada, yo pienso que el mes extra que tomé me ayudó mucho. El año pasado lanzaste mucho contra los Leones del Caracas, este año también esperemos verte y fuiste el único pitcher, bueno, de que yo me acuerdo que lanzó un juego completo y después te fuiste a tu casa de Navidad, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo puedes contar sobre eso? Me sentí bien porque era juego completo, pero lo perdimos, verdad, eso era la mala suerte y a mí solo quiero que gane los juegos que lanzo, verdad, porque si no ganamos, vamos a perder y no se ve bien y los fanáticos se ponen bravos, eso es malo. Mira, cuéntame otra cosa, te quedarás aquí toda la temporada, vas a Navidad a tu casa a ver a tu bebé y regresas. Sí, voy a ver al bebé el 22, pienso que me voy y regreso el 26, pero voy a regresar y me quedo hasta aquí al campeonato otra vez. Bueno, Henry, para finalizar, un saludo a todos los fanáticos del equipo Tigre. Saludo a todos los fanáticos, trineros, y los apoyen siempre y muchas gracias. Gracias.